Desde el lado del ministro de Agricultura, Limber Cruz sostuvo una reunión de trabajo con los representantes de los supermercados del país con el objetivo de que estos establecimientos disminuyan las ganancias en algunos productos de consumo masivo y sensibles a la canasta básica. La medida busca estabilizar los precios de productos sensibles como el arroz, habichuelas, pollo, leche, huevos y el azúcar, los cuales representarían bajas en sus precios de anaquel a fin de garantizar la seguridad alimentaria de los dominicanos. En la misma participaron representantes de los diferentes establecimientos comerciales.